Bien, visita del Papa Francisco, como decíamos, que ha dejado varias reacciones. Entre ellas, tras la declaración que entregó a los medios de prensa durante la jornada en Iquique, cuando se le preguntaba por las acusaciones contra el Obispo de Osorno, Juan Barros, de haber encumido los crímenes del sacerdote Caradima. Bueno, de este caso, evidentemente, han habido varios análisis. La presencia también del Obispo Barros en las distintas misas que se generaron durante los tres días que estuvo de visita el Papa Francisco. Recordar la frase justamente que entregó el Papa Francisco durante la mañana. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia, dijo el líder religioso. Vamos justamente a las reacciones de las víctimas de Caradima. Escuchamos las declaraciones entonces que entregan a esta hora sobre esto. Le queremos dar las gracias de verdad por venir en este día que queremos decir algo. Y queremos dar las gracias también por el apoyo, por estar con nosotros hoy día. Quiero decirles, y espero que no se enojen, pero vamos a leer una declaración y después nos vamos a ir, porque eso es lo que queremos que verdaderamente quede para que ustedes la puedan ir desglosando y entendiendo. Así que, va a partir José Andrés. Sí, ha sido igual, para que sepan, no ha sido fácil esto y por eso queremos, o sea, junto con agradecerles, pedirles harta comprensión de que después no queremos hacer más declaraciones, solamente lo que vamos a leer. Así que, eso. ¿Quiénes son, por favor? Mira, Juan Carlos Cruz. Yo soy Juan Carlos Cruz. Hay medios internacionales, es por eso que se le está pidiendo también a Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo que se identifiquen para poder entonces conocer en el extranjero quiénes son las personas que están denunciando. Escuchemos lo que dicen. ...de retraumatización, usted ha sido testigo de lo que eso significa. Así que, les pido que, en el fondo, tengan comprensión para cuando, como dice Juan Carlos, cuando terminemos la declaración. Bueno, aquí va. Nos queremos referir a los dichos del Papa Francisco hoy en Iquique, Chile, respecto de las acusaciones en contra del Obispo Juan Barros por haber encubierto los abusos sexuales del sacerdote Caradima. El Papa dijo hoy, El día que me traigan una prueba en su contra, ahí veré. Lo demás son calumnias. Durante los 15 años que ha durado este proceso, hemos sido siempre con la verdad por delante. Hemos tratado con sumo respeto a todos los involucrados, incluso al sacerdote Caradima, a pesar de lo difícil que ha sido. Reconocemos que el dolor nos traicionó algunas veces. Sin embargo, esperamos a que fueran los tribunales de justicia quienes se pronunciaran sobre la culpabilidad del sacerdote Caradima. Y así fue, tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago, como por el propio Vaticano. Hoy el Papa llama calumnias a nuestras afirmaciones de encubrimiento del Obispo Barros. Una calumnia, como lo confirmamos con nuestro abogado, es la imputación de un hecho falso. Esto es grave y no podemos aceptarlo. Por lo siguiente, en primer lugar, el Obispo Barros formó parte durante casi 40 años del círculo íntimo del sacerdote Caradima. Condenado por la Iglesia por abusos sexuales a menores y mayores de edad, abuso de conciencia, abuso de poder y manipulación, y por haber creado un grupo sectario, la Pia Unión Sacerdotal, que luego fue disuelta por la propia Iglesia. Nadie ha desmentido la participación del Obispo Barros en dicho círculo, ni siquiera él. Segundo, nosotros y otros testigos hemos declarado la presencia del Obispo Barros durante los abusos psicológicos y los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Caradima. En la causa, y gracias a múltiples testimonios, se sabe que los miembros de la comunidad del bosque estaban en total conocimiento de los abusos del sacerdote Caradima. Siendo el Obispo Barros tan cercano al sacerdote Caradima y durante tanto tiempo, él sabía de los abusos. A pesar de esto, nunca denunció al sacerdote, ni por abusos de conciencia, ni abusos sexuales. Hay testigos que indican que enviaron al Cardenal Fresno, entonces arzobispo de Santiago, una carta acusando al sacerdote Caradima ya en los años 80 por sus abusos. El secretario personal del Cardenal era el propio Obispo Juan Barros. Él se ocupó de eliminar la carta. Estas pruebas están en la causa y en el fallo de la ministra Jessica González. Sexto, el Obispo Barros, después de haberse hecho pública la acusación contra Caradima, viajó al Vaticano junto a los obispos Arteaga, Koyatich y Valenzuela para reunirse con Monseñor Luis Ladaria Ferrer, entonces secretario de la Congresación para la Doctrina de la Fe, para intentar blindar al sacerdote Caradima y desacreditarnos a nosotros a través de decenas de cartas de sacerdotes y obispos cercanos a él. Esta información hoy es pública. Séptimo, el año 2015 el Papa Francisco da cuenta de su conocimiento de la compleja situación del Obispo Barros en Osorno con una carta al Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile donde afirma que quiso aceptar el retiro del Obispo Barros y de los otros Obispos formados por Caradima enviándolos a un año sabático pero que el no lo habría permitido. Ocho, ese mismo año meses después se hace público un video del Papa donde trata a la comunidad católica de Osorno de tonta y de dejarse influenciar por zurdos. Nueve, en ese momento además el Papa afirma enfáticamente que hubo una acusación en contra de ese Obispo y que dicha acusación habría sido desacreditada por una corte judicial. Diez, sorprendidos pedimos al Papa a través de un exhorto que nos diera a conocer dicha causa desacreditada. El Papa no respondió a ese exhorto enviado nada menos que por la Corte Suprema de Chile. Hoy, el Papa dice que no hay una sola acusación siendo que había dicho antes que una corte judicial había desacreditado una acusación. Entonces, ¿hay acusación y fue desacreditada o no hay acusación? Trece, el Papa Francisco desaprovechó una gran oportunidad la de escuchar a la comunidad de Osorno y a quienes hemos afirmado que el Obispo Barro había encubierto los abusos de Caradima con pruebas a la vista como las que durante años hemos entregado. Catorce, el Papa ha desoído todos estos hechos y nos ha acusado de faltar a la verdad de decir calumnias. Quince, hoy vimos incluso a un Obispo el de San Bernardo Ignacio González actuando de manera matonesca y maltratar públicamente a una periodista que intentaba entrevistar al Obispo Barros, el nuevo guardaespaldas de Barros. Gracias. Todo esto es de extrema gravedad y creemos que finalmente revera un rostro desconocido del pontífice y de gran parte de la jerarquía chilena. Durante años hemos luchado en contra del abuso sexual y psicológico por parte de miembros del clero y por cualquier persona. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso y no sólo con nosotros sino contra todos quienes luchan por crear contextos menos abusivos y más éticos en lugares como la Iglesia Católica. También confirma que aún hay mucho por hacer y seguiremos en este camino. es necesario que las palabras de perdón vergüenza y dolor que ha expresado el Papa durante su visita a Chile se transformen en acciones concretas para erradicar de las filas de la Iglesia a todos quienes se han aprovechado de la asimetría de poder que les da su ministerio y han abusado sexualmente de niños niñas jóvenes y personas vulnerables y también a todos quienes han encubierto activa o pasivamente estos abusos. Esto no es una cruzada en contra de la Iglesia Católica. Tenemos una relación cercana con muchos sacerdotes religiosos y religiosas que se la juegan cotidianamente por la verdad y la justicia dentro y fuera de la Iglesia. Nuestra lucha es contra el abuso sexual el encubrimiento el abuso psicológico y el silenciamiento de estos abusos. por esta razón es inaceptable lo que hoy ha dicho el Papa Francisco en referencia a nuestra causa y a nuestra lucha que es la de todos los abusados en particular del clero también es la de osorno es ofensivo para nosotros y todos y para todos quienes han sufrido abuso en particular abuso clerical también para quienes estamos luchando contra el abuso sexual y psicológico cometido a niños niñas y adolescentes no aceptamos amedrentamientos de nadie por poderoso que sea muchas gracias gracias